Inditex registró un beneficio neto de 2.020 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un aumento del 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El gigante gallego continúa con crecimiento de doble dígito después de que en su primer semestre fiscal disparara su beneficio un 26%. Las ventas del grupo se situaron en 14.744 millones de euros con un crecimiento del 16%. A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas fue del 15% y las ventas en superficie comprable registraron un sólido crecimiento en este periodo. El margen bruto, por su parte, creció un 16% hasta 8.669 millones y representó el 58,8% de las ventas. Este crecimiento, junto con las inversiones realizadas por el grupo, ha permitido la generación de 13.079 puestos de trabajo en todo el mundo durante los últimos 12 meses, de los que 3.291 han sido en España. La plantilla global del grupo se ha situado en 146.478 personas. El grupo ha subrayado que todos los trabajadores de tiendas, fabricación, logística, cadenas y filiales de todo el mundo, con más de dos años de antigüedad, se beneficiarán de un plan de participación en el crecimiento de los beneficios de la empresa para 2015-2016. Respecto al inicio del cuarto trimestre, el crecimiento de las ventas en tienda y online, a tipos de cambio constantes en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 3 de diciembre de 2015, ha sido del 15%.